Cristo vino, Cristo vino y su suelo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Si, bueno, continuamos hermanos, amigos Es una bendición estar llegando a sus hogares, su preciosa familia Sea bendecida su familia, su casa, en el nombre de Jesús, donde usted se encuentre Lo bendecimos en el nombre de Jesús A través también de Facebook, de Youtube También ahí lo bendecimos, declaramos milagros sorprendentes Que el Señor lo va a sorprender hoy en el nombre de Jesús Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Es una bendición llegar a su vida, a su familia Y poder llevarle esta reflexión de parte de Dios Gloria a Dios Dice, segunda de Corintios En el apóstol Pablo le escribe a los Corintios 4, 3 Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo Segó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Como Señor y a nosotros Como nuestros siervos Por amor de Jesús Por amor de Jesús ¿Verdad? Que bonito este pasaje Poderoso es Dios Maravilloso es el Señor Si nuestro Evangelio Si nuestro Evangelio hermano Está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto ¿Verdad? Si usted no quiere escuchar esta palabra Si usted rechaza esta palabra Entonces Ese es el problema Que usted tiene que resolver Porque dice que si Si nuestro Evangelio Está aún encubierto Aunque para usted No está encubierto hermano Usted está oyendo Está escuchando el Evangelio Entre los que se pierden Está encubierto Porque ellos quieren cubrir No quieren aceptar No quieren darle cabida Al Evangelio en su vida hermano Los cuales El Dios de este siglo ¿Cuál es el Dios de este siglo? El diablo hermano Cegó el entendimiento De los incrédulos Pues ese es el problema De los incrédulos hermano Ese es el problema De no creer Ese es el pecado hermano No creer en Dios Porque muchos dicen Creen hermano Pero no están actuando No están abriendo su corazón Su mente Para que la luz de Cristo Les resplandezca En su vida ¿Verdad? Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jesús Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor De Jesús Miren que linda Preciosa esta palabra Romano 1 18 Porque la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Aquellos que tuercen La verdad Aquellos que Que no dan Lugar al evangelio No No creemos en esto No Esto no Vamos a Seguir el camino Ancho El camino Ancho Nosotros No necesitamos Del evangelio Dice uno Vamos a gobernarnos Nosotros mismos Entonces cuando La persona Comienza A gobernarse Por sí misma Y no comienza Y no No toma Al Señor Como su Señor Y Salvador Entonces Empiezan A suceder Cosas malas En su vida ¿Por qué? Porque Ha caminado Solo Se ha gobernado Solo Ha hecho A un lado El evangelio No le ha dado Lugar al Señor Entonces Por eso Es que las cosas Le salen mal A mucha gente Hermano Hoy en día Porque no toman En cuenta La palabra De Dios No toman En cuenta Al Señor Jesucristo Para que les ayude Y los rescate De las tinieblas Para que puedan Ver la luz De Cristo Alabado sea El nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Bueno Bueno En la Militancia Gloria Sea En nombre De Jesús De nuestra De nuestro Caminar En el Señor Dice Segunda De Timoteo Dos Tres Al cinco Tú Pues Le dice El apóstol Pablo Sufre Penalidades Como buen Soldado De Jesucristo Ninguno Que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin De agradar Aquel Que lo tomó Por soldado Y también El que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente ¿Verdad? Entonces Aquellos que luchan Legítimamente Usted sabe Que Que son coronados ¿Verdad? Muchos Que se ponen drogas Para ganar Unas carreras Hermano Y entonces Al final Pues Le quitan Pues La corona ¿Verdad? Lo destronan ¿Por qué? Porque no luchan Legítimamente Ahí tenemos Que luchar Legítimamente ¿Verdad? Sometidos Al Señor Someteos A Dios Resistid Al diablo Dice la palabra De Dios Y el diablo Tiene que huir De usted Gloria A ser En nombre De Jesús Entonces Estamos Llamados Hermanos Amados Alabados A ser En nombre De Jesús A ser Fuerte A fortalecerlo En el Señor Efesios 6 10 Dice Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Gloria Gloria Ahí está Ahí está En el poder De su fuerza No en el poder Cualquier poder Hermano Ahí es ¿Verdad? Porque Tenemos que Someternos Al Señor Someternos A Dios Y recibir Recibir La fuerza De él La ayuda De él Por lo demás Dice El gran consejo Del apóstol Pablo Para la iglesia Para la iglesia En aquel tiempo Y para nosotros Hoy en día Que lo fortalezcamos En el Señor Y en el poder De su fuerza De la fuerza De Jesús De la fuerza Del Espíritu Santo Para que nos ayude Para que nos sostenga Para que nos Libre ¿Verdad? De todo mal De todo dardo Del enemigo Gloria A ser En nombre De Jesús Vestido Dice De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar Firme Contra Las acechanzas Del diablo Entonces Hay que vestirse De la armadura De Dios Porque hay una armadura Hermano De Dios Una armadura Donde usted Recibe ¿Verdad? Esa fuerza Esa En vestidura Esa Esa cobertura Del Espíritu Santo Que está Con su vida Entonces Viene a recibir Fuerza Hermanos Míos Dice Por recibir Fuerza Fortaleceo En el Señor En el poder De Su Fuerza ¿Verdad? Vestido De toda La armadura De Dios Como en la armadura De Dios Hermano ¿Verdad? Para que podáis Estar Firme Contra Las acechanzas Del diablo Entonces yo me voy a vestir Con toda La armadura De Dios En el Evangelio Hermano En el Evangelio En su palabra En su palabra Está Como podemos Nosotros Reprender al enemigo Como podemos Afirmarnos En nuestra fe Y caminar En el En su palabra Lumbrera A mi camino Es su palabra Si yo voy Caminando Hermano En este caminar Alabado sea En nombre de Jesús Tengo que llevar La palabra De Dios En mi vida En mi corazón En mi mente Cimentado En la palabra Cimentado En la palabra Usted Voy a Usted va Va a triunfar Usted va Va No va a tener Miedo No va a tener Temor Va a seguir Avanzando Luchando Y va a ir Ayudándole A su familia Hermano Intercediendo Por su familia Por su esposa Por su esposo Por sus hijos Por sus nietos Usted va a ir Avanzando En la fuerza En el poder De Dios Hermano Que esté En su palabra Fortaleceo En el Señor ¿Verdad? Vestido De toda La armadura De Dios De toda La armadura De Dios Entonces yo me entro Y vengo Y agarro Y hoy Tomo las palabras De Dios El conocimiento De Dios Esa es la armadura De Dios Hermano Cuando yo tengo Conocimiento De la palabra Cuando yo tengo Conocimiento De la palabra Y voy cumpliendo Y voy obedeciendo Yo tengo La armadura De Dios Y estoy obedeciendo Estoy obedeciendo Estoy avanzando Avanzando En el conocimiento Estoy aprendiendo Obedeciendo Cada día Lo que quiere El Señor Para mi vida Para mi familia Entonces vamos Avanzando Todos Todos vamos Creciendo En el conocimiento Los jóvenes Por un lado Los niños Los más adultos Vamos creciendo Fortalecidos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De la armadura De Dios ¿Para qué? ¿Para qué vamos A estar Vestidos De la armadura De Dios? Para que podás Estar firme Contra las Echanzas Del diablo Puede venir El diablo Hermano Y te mueve Te Y te avienta Para allá ¿Por qué? Porque no está firme Cualquier cosita Te puede mover Te puede poner En temor En miedo ¿Por qué? Porque no está firme Cimentado En la palabra ¿Verdad? Firme Contra las Acechanzas Del diablo Por eso es que Tenemos que estar Firme Por eso es que Tenemos que Estudiar la Biblia Por eso es que Tenemos que Aprender Por eso es que Tenemos que Avanzar Por eso es que Tenemos que Orar Por eso es que Hay que ayunar Por eso es que Hay que buscar De Dios Hacer vigilia Para ser Fortalecido Estar firme Contra la Acechanza Del diablo Porque El diablo No te va a Respetar Hermano Si usted Estás así Como Medio Flojo Allí Tambaleante Como la Ola Del mar No Tiene que Estar firme En la roca Que es Cristo Jesús Gloria sea El nombre De Jesús Porque No tenemos Lucha Contra Sangre Y carne Si no Contra Principado Contra Potestades Contra Los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra Huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Entonces Debemos De Fortalecernos En el Señor Hermano Vestidos De la armadura De Dios Para que Podamos Estar Firme Contra La acechanza Del Diablo Hermano Del Diablo ¿Verdad? Gloria A ser El nombre De Jesús Entonces Tenemos Que Avanzar En el Conocimiento Hermano El Conocimiento De Dios ¿Verdad? Miramos Aquellas Personas ¿Verdad? Que Querían Echar Fuera Un Demonio Y Más Bien Allá ¿Verdad? Por Rosita Y aquella Gente Que tuvo Ese Percance Esos Hermanitos Por No Someterse A Dios Y por No Tener Conocimiento De La Palabra De Dios Hermano Por Eso Muchas Veces Hermano La Gente Tenemos Que Tener El Conocimiento Para Que No Caiga La Gente En Esos Errores Hermano Errores Grandes Que Lo Pueden Llevar A La Cárcel A La Gente Lo Pueden Llevar A Cualquier Lugar A La Muerte Entonces Debemos De 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 Trabajar En La Obra Hermano Con Conocimiento Con La Palabra De Dios Hermano Bien Bien Cimentada En Nuestro Corazón En Nuestra Vida Porque Hay Acechanza Del Enemigo Hay Lucha Dice Que No Tenemos Lucha Contra Carne Ni Sangre Hermano Si No Contra Principados Y Usted No Va A Ver Los Principados Usted No Va A Ver La Potestade No Va A Ver Los Gobernadores De Las Tinieblas Ni Las Huestes Espirituales De Maldad No Se Dejan Ver Están Ocultas Ahí Andan Ahí Andan En La Ciudad Andan En Los Accidentes Andan Donde La Gente Que Hermano Por 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 Es Que El Diablo Ahí Se Aprovecha Para Matar Robar Destruir Dañar Pero Nosotros Si usted Quiere Estar Protegido En El Señor Hay Que Fortalecerse Hay Que Buscar De Dios Por Tanto Por Tanto Toma Toda La Armadura De Dios Para Que Poda Y Resistir El Día Malo Y Habiendo Acabado Todo Está Firme 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 ¿Verdad? Está Pues Firme Ceñido Vuestros Lomos Con La Verdad Y Vestidos Con La Coraza De Justicia Hay Que Ser Justo Hay Que Estar Con La Verdad No Hablar Mentira Usted No Puede Como Cristiano Estar Diciendo Mentira O Decir Mire Fíjeme Esto Mañana Les Pago Y Mentira Usted No Paga Nada Entonces Usted Es un Mentiroso Usted No Puede Ser Estar En La Estar Protegido Con La Armadura Usted Está Botando La Armadura Porque Usted No Está Dando Testimonio Como Cristiano Hermano O Si Dile No Si Yo Estoy En Las Cosas De Dios Y Luego Lo Miran Allá Hermano Metido En Un Monedero No Hombre Así No Es Soy Cristiano Me Dijo Un Viejito Y Lo Miro Con Un Cigarrote Así Hermano No Hombre Así No Para Que Podamos Estar Fortalecidos Debemos De Ser Verdaderos Estén La Gente Viéndonos O No Hay Un Dios Que Nos Mire Hermano Que Nos Mire Y Sabe Todo Lo Profundo De Nuestros Pensamientos Y No Nos Podemos Esconder Y El Diablo También El Diablo También Sabe Quien Es Aquel Que Que Es Verdadero Hermano Que Es Cristiano Verdadero El Que Anda De Mentiroso También El Diablo Sabe Quien Es El Mentiroso Debemos De Ser Consecuentes Con El Evangelio El Evangelio Es Poder De Dios Hermano Pero Hay Que Estar Transparente Hay Que Ser Hermano Como José Sincero Transparente Fiel Fiel Con El Señor Hermano Ser Un Soldado Verdad Que Que Va Desertar Que No Va Volver Atrás Que Va A Tomar La Armadura Que Va Estar Firme Que Va A Avanzar Que Va A Seguir Luchando Venga Lo Que Venga Venga Recia La Batalla Venga Como Venga Ahí Está La 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 Ayuda Del Señor Hasta Ahí Pues Dios Les Bendiga Y Estaremos En Otro Programa Dios Mediante Si Dios Lo Amén Y Amén Si Estaremos En Otro Programa ¿Verdad? Similar Si Dios Lo Permite El Próximo Martes Con Otro Tema Muy Poderoso De Parte De Dios Si Amén Herman Llego Nuestro Vino Y Su Vuelo Se Llevó No Hay Remedio No Hay Salida No